Calpan, Estado de México, fue detenido Hugo N. por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inundación y exhumación. Autoridades detallaron que el sujeto fue detenido al trasladar una bolsa con los restos de una mujer quien aún no ha sido identificada. Esto en la calle Constitución, Colonia San José de los Leones. El hombre confesó que dejó partes del cuerpo en una coladera y pretendía hacer lo mismo con lo demás que llevaba en la bolsa. Gracias.